¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahorita vamos a estar, ya que terminemos, al ratito vamos a ponernos a un lado del escenario para todos ustedes. Desde México para toda esta hermosa gente de Centroamérica que yo amo tanto. Gracias Honduras, gracias Guatemala, gracias San Salvador, gracias Nicaragua. A toda mi hermosa gente también que se encuentra por allá en Sudamérica, que nos acompañan por ahí en las redes sociales, gracias. Yo me despido, así. ¡Suscríbete al canal! 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 locura, aunque todo me fortuna, sé querer, nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, y hago caso al corazón, hermosa gente, yo me muero por volver, y volver, volver, Llegarías hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Gracias en cada rinconcito de este hermoso lugar, de este hermoso, las reinas, los quiero un montón, los adoro, gracias por ese apoyo que me han brindado ya casi estos 30 años de carrera, que Dios los bendiga, si está tomando no maneje por favor, váyanse con mucho cuidado a la casita, y a cuidar estas hermosuras, ok, me despido con esto, me cansé de rogarme, no cansé de decirle, que yo sin ella, ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirle, por qué, por qué, por qué, yo sentí que mi vida, se perdía en un abismo, profundo y negro, como mi suerte, listos, y se hallaron, pero aquellos mariachis y aquel tequila, me hicieron llorar, ¡Que salga ese grito! ¡Con permiso! Ahora sí nos vamos a retirar, dándole gracias a Dios, por esta hermosa noche, gracias mi buen amigo, es quien, que Dios te bendiga, a todos, a todos ustedes, que Diosito me los bendiga, gracias, con mucha humildad, y mucho cariño, me despido, ¡Marina Espinosa y los Fukitima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.